Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya están nuestras primeras invitadas, como son Alina Guerrero, escritora de Nicaragüense y Alisa, ¿sí es? Pueden nos hablar sobre la presentación de cuentos infantiles, ronda de cuentas de marimba de cuentos. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos en tu programa. Yo soy Elisa Maturana, soy periodista, Alina Guerrero, la profesora también, Alina, que es también periodista. Estamos aquí para invitarlos a la presentación, creo que por ahí deben tener la información de la presentación, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Estos libros, se van a presentar estos libros que fueron, estos dos libros, ronda de cuentos y marimba de cuentos, que son una iniciativa extraordinaria, sin precedentes en Nicaragua, que son niños que escriben y que ilustran sus propias historias y que se publican. Estos son niños que ya han publicado, nunca en Nicaragua un niño ha publicado antes, una niña ha publicado antes. Entonces queremos celebrar este hito con todo y que nos acompañen a ver esta belleza que es parte de un esfuerzo que se ha hecho con los talleres infantiles de escritura creativa que nacieron en el proyecto, en el laboratorio de novela Nicaragua, con el que hemos ido trabajando. Yo quiero mencionar a Linda Baez y a Marlene Landero, que son las otras dos integrantes de este equipo que hemos conseguido este esfuerzo extraordinario. Bueno, tal vez nos comenta un poco más que ya se va a llevar a cabo esta importante presentación. Sí, esta presentación va a ser el 15 de noviembre de este mes a las 10 de la mañana en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Nosotros realmente estamos, además de emocionadas, porque esto, como decía Elisa, es un hito dentro de la historia de la literatura nicaragüense. Son niños publicando por primera vez sus cuentos, que son ilustrados también por ellos. Entonces sí, hay mucha emoción, pero también hay mucha creatividad en todo este trabajo que hemos hecho. Queremos también agradecer a Fe y Alegría, porque ha sido la casa que nos ha brindado apoyo para poder realizar estos talleres, cuyo resultado son estos libros. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar trabajando con cuatro o cinco escuelas de Fe y Alegría y realmente la escogencia de estos niños y niñas fue acertadísima. Nosotros encontramos ahí un enorme filón de niños y niñas muy talentosos, muy creativos, muy dispuestos a hacer todo para terminar con el resultado que ahora estamos presentando, que son estos dos libros. Bueno, tal vez nos comentan, digamos, la experiencia que ustedes tuvieron, es primera vez que trabajan con niños, cuántos tipos de libros, cuántos tipos de libros, y digamos las edades de estos niños que presentaron sus escritos, sus cuentos. Y te voy a mostrar, solo para que veas esta belleza, y vamos a mostrar aquí, para que vean por dentro esta maravilla, porque yo quisiera que puedan apreciar que aquí cada historia de estas fue escrito, tanto el texto como el concepto, como el dibujo hecho por los niños. Entonces, esto, este esfuerzo, nunca se había hecho antes en Nicaragua, y, como dice Alina, lo conseguimos gracias al apoyo de Fe y Alegría. Y fue un proceso en el que, sabiendo que este es un país de escritores, nosotros nos lanzamos, nos hicimos un matrimonio feliz entre el proyecto de laboratorio de novela que había fundado Linda Baez al volver a Nicaragua, y un esfuerzo que se estaba haciendo, que estaba haciendo también en Pablo Antonio Cuadra con pequeños escritores. Hicimos esta unidad y logramos este proceso que ha implicado invitar a niños que les guste leer y escribir, que son muchos más de los que creemos. Estos niños vienen a unos talleres, desarrollamos entre las cuatro una metodología, y esa metodología se puso en práctica con los niños, los exponemos a sentimientos, a emociones, les enseñamos a descubrir el camino de cómo diseñar un libro, de cómo crearlo, y en ese proceso, el niño va, hicimos dos etapas, el niño y las niñas van creando primero de forma colectiva historias, y después van creándolas de forma individual. Esto lo estamos haciendo desde 2018 y 2019, el primer taller en 2019, la iniciativa empezó en 2018, y en 2019 y 2021 hicimos los dos procesos que están reflejados, uno en este cuento y el otro en la marimba de cuentos. Entonces, en uno están reflejados los procesos del primer colegio con el cual hicimos este proceso, que fue el Colegio Juan XXIII, y este, el de tres colegios, de todo, de la red Fe y Alegría, tres colegios que tuvieron una participación extraordinaria. Los niños tienen mucha más capacidad creativa de la que creemos, escriben de manera extraordinaria, y están en edades de entre 7 y 12 años, porque son niños de escuelas primarias. Nosotros trabajamos por grupos, con niños de primero y segundo grado, tercero y cuarto, quinto y sexto, en talleres que duran más o menos una semana, y son intensivos, y el niño en ese proceso aprende no solo a construir su historia, sino también a revisarla y a ilustrarla. Ahora, ¿ambos libros tienen nombres diferentes a algo, digamos, en qué diferencia en estos dos libros? ¿En qué se diferencia? Porque son un poco, aunque la misma experiencia, pero digamos diferenciadas, porque el primero se hizo en forma grupal, es decir, fueron niños en equipos de 5 o 6, y los otros sí fueron en forma individual. Digamos, el siguiente proceso que era, ya niños que habían participado en este taller, que había, entonces los llamamos para que ellos hicieran su libro en forma individual. La verdad es que este ha sido para nosotras, como equipo de trabajo, para Linda, para Marlen, para Elisa, para mí, ha sido una enorme y grandísima experiencia. Para nosotros ha sido realmente una fiesta, una fiesta donde hemos disfrutado de orientar a niños, y sobre todo yo creo que también hay otra cosa a destacar, que nosotros hemos roto esa barrera donde se creía que solo las élites podían escribir en este país. No, los niños de las escuelas pueden, y ahí está el resultado, es decir, no es un cuento, es una realidad. Estos cuentos son una realidad. Los niños y niñas, cuando son estimulados, cuando son apreciados, ellos pueden perfectamente hacer lo que hicieron. Escribieron, ilustraron sus cuentos, y este es el resultado. Eso es lo que a nosotros nos tiene emocionadas realmente, y por eso es que queremos invitar para esta presentación. ¿Puede llegar cualquier persona o consumir a esta presentación o algo en un grupo delimitado? No, 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 pueden llegar, es para los niños, es para que los niños se animen a los que les gusta escribir, porque siempre hay niños y niñas que uno dice, ve, este niño le gusta leer, le gusta escribir, le encantan los cuentos, entonces para esos niños, para que vean, y a lo mejor de ahí, de ese grupo que va a ir a la presentación, salen otros escritores. Esa es la idea, que nosotros queremos estimular, a más niños, a que escriban, porque sí se puede, y nosotros lo hemos logrado. Ahora, estos dos libros están disponibles, digamos, para el padre de familia que le interesa compararlo a su hijo, ¿están disponibles? No, estos libros no están disponibles en esta parte del proceso, porque, a ver, estos, como se construyeron con los niños de fe y alegría, lo que hicimos fue obsequiarlo a los colegios que participaron. Entonces, estos cuentos están en las bibliotecas, por esta vez, están en las bibliotecas de fe y alegría, de los cuatro colegios participantes. Y además, en otra, en el resto, el fe y alegría lo compartió con toda su red, que son, entiendo, varias decenas de colegios. Entonces, están ahí disponibles. Sin embargo, entiendo, yo no puedo hablar por fe y alegría, pero nosotros hemos conversado la posibilidad de que se haga una impresión para venta, que sirva con fondos, obviamente, para educación, para fe y alegría, que es un esfuerzo educativo extraordinario, y que además, hace proceso de recaudación de fondos. Y, en el futuro, pensamos que estos libros se puedan abrir cuando se hagan con nuevos grupos y nuevos colegios. Queremos invitar a los colegios a que participen con nosotros, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen, digamos, van a continuar con este proyecto, tienen, digamos, algún colegio destinado para trabajar con niños también que les gusta escribir. En este proceso, porque ha sido todo un proceso, estamos en eso. Estamos nosotros afinando el método, escribiendo, recopilando, digamos, toda la experiencia que hemos vivido, enriqueciéndola, y es posible por supuesto que es muy posible de que nosotras realmente podamos ir a otras escuelas. Y si podemos ir a todas las escuelas de Ficaragua, fantástico, porque la verdad que ellos estamos convencidos de que vale la pena hacer este trabajo. Hay una cosa que hay que decirle, nosotros hemos hecho el trabajo voluntario. A nosotras nadie nos ha pagado un cinco para hacer esto. Lo estamos haciendo como parte de la vocación de escritora que nosotros tenemos. Bueno, ya para finalizar, recuérdenos la actividad que se va a llevar a cabo para el padre de familia, porque quiera llevar a sus niños a esta presentación. Bueno, nosotras vamos a presentar estos dos libros el 15 de noviembre, es decir, es jueves, ¿no? O martes, el martes 15 de noviembre a las 10 de la mañana en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Los esperamos ahí para que participen con nosotros de esta fiesta. Quizás solo agregar, Alina, que los niños son los que van a presentarlo. O sea, vamos a hacer una introducción, los adultos, algunos adultos, sobre todo el INCH, que es nuestra casa, digamos, la casa que nos recibe y son los anfitriones, pero quienes van a protagonizar esta presentación son niños, los niños que escribieron estos libros. Bueno, interesante, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, canal12.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, 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 CC por Antarctica Films Argentina